Mi vecino Manolín Mi vecino Manolín es diseñador de trajes de moda Coser le encanta, el to la ropa, se la hace sola De pedido siempre tiene la casa llena En cualquier hueco hace chaval que le cabe tela Siempre está pensando en moda, siempre en diseño, siempre en la ropa Esa obsesión que es que no le dejan Y el hijo de la gran puta se tira un pego en la ropa vieja Mis amigos van a hacer fiesta en la peña Mis amigos van a hacer una acusión Mis amigos van a hacer un marro en el campo Y van a hacer jornadas de mur y dominó Y yo voy a hacer, y yo voy a hacer Lo que diga mi mujer Un día Jesulín Un día Jesulín de Ubrique estaba toreando en Sevilla Estaba haciendo una faena de maravilla Esa tarde estaba justo en la maestranza Con tantos cuernos él se sentía como en su casa Se fue a callar Jesulín a cogerle estoque Y lo cogió el toro por detrás Pero de otro modo Control, 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 control Ahí es cuando Jesulín a probar por fin Y el rabo de toro Mis amigos van a hacer fiesta en la peña Mis amigos van a hacer una acusión Mis amigos van a hacer una ropa en el campo Y van a hacer jornadas de mur y dominó Y yo voy a hacer, y yo voy a hacer Lo que diga mi mujer